Otro vídeo de viajes en el tiempo. Por supuesto, también hay seres que viajan en el tiempo, que en realidad viajan de un lado a otro en el tiempo. Ese es su trabajo, tomar coordenadas de tiempo y ubicación y viajar a esos puntos en el espacio y el tiempo, es decir, en diferentes dimensiones, diferentes líneas de tiempo, planos. Hay exactamente quienes lo hacen profesionalmente. Hay muchas historias sobre viajes en el tiempo, por lo que algunos incluso lo usan. Por ejemplo, los extraterrestres deberían usar el viaje en el tiempo. También existe la teoría de que todos los extraterrestres son en realidad personas del futuro que viajan a nuestro presente. Viajan, qué sé yo, miles de años solo para volver a mirar. Ah, ¿cómo eran las personas primitivas en ese entonces? Ese puede ser el caso o no, o tal vez solo sea parcialmente cierto, pero puedo imaginarlo. Y a menudo hay viajes en el tiempo, en películas de cine o películas de televisión. Vimos Timeless y Travelers aquí y estas son películas que podemos recomendar, por ejemplo. Ahí podemos mirar series y series que te podemos recomendar. Los pondremos en la descripción como un enlace para usted. Si todavía estás buscando una serie interesante, puedes echar un vistazo a Timeless o Travelers. Y otro punto si trabajas en tu consciencia. Así que no será el caso mañana, pero cuanto más lejos o más cerca estés de tu verdadero ser, más se desarrollarán tus habilidades también. Y en algún momento tú también podrás decidir en qué línea de tiempo quieres estar ahora mismo o ir a ciertos momentos y puntos de tu vida, fuera de tu vida, fuera de estas dimensiones. Exactamente. Al menos eso es lo que sabemos de varias personas, como Don Juanja, con Carlos Castaneda. Randam también lo describió. O el set de Jim Roberts. Exacto. No es que activamente haríamos esto nosotros mismos. Todavía estamos practicando. En realidad, así que también es otro punto para acercarte a tu verdadero yo. Otro tema en mi descripción fue la percepción del tiempo. Como Ausboy ayer, el único episodio, ¿recuerdas? ¿Dónde estaba ella? Fuera de. Estaba en órbita y había pasado un minuto en el planeta en el que estaban. Hicieron 100 años o algo así en un minuto, ¿verdad? Sí exactamente. Entonces la percepción del tiempo también puede notar o notar esto aquí de vez en cuando. También puede ser muy diferente. Por ejemplo, si estás conduciendo en el coche y estás relativamente ausente, la palabra equivocada, pero entras en un estado relativamente disociado, se siente como cinco minutos, pero has estado conduciendo durante media hora. Sí, también existe este sueño interesante sobre la persona que acaba de soñar que estaba en la revolución francesa y que era un noble y que acababa de ser encarcelado por los revolucionarios. En prisión y al día siguiente lo agarraron y lo llevaron a la guillotina. Ah, sí, y luego pusieron su cabeza en la guillotina y luego usaron la guillotina. Y en el momento en que la guillotina golpeó su cabeza, se despertó con dolor en el cuello. Eso es porque tenía un estante colgando sobre él. Y el estante se cayó de la pared por alguna razón y una de las tablas se soltó. Y eso es exactamente lo que experimentó ser capturado durante la revolución. Lo metieron en la cárcel, tuvo que esperar hasta el día siguiente para venir a la guillotina. ¿Cuántas horas han pasado y qué sucedió en la vida cotidiana? Una tabla se cae de la pared y golpea su cuello. Entonces ya notas las diferencias de tiempo en la percepción. Y algo emocionante que experimenté hoy. Puedes perder tiempo. Tú también lo sabes. Pierdes tiempo y realmente no te pierdes a ti mismo. Pero de repente estás en el lado izquierdo. Vuelve y piensa. Oh, ¿qué he hecho? Estuve fuera un minuto completo. Y luego regresas y lo averiguas. Oh, me había ido un minuto porque es todo esto. ¿Qué acabo de hacer? Ni siquiera puedes recordar lo que hiciste por última vez y ahora, cuando regresas, tienes que recordar lo que acabas de hacer. Y eso de repente parece muy extraño cuando vuelves por el lado izquierdo. Eso no es normal detrás de la puerta. Así que el lado izquierdo es igual al lado derecho. El yo analógico del lado derecho. El yo digital del lado izquierdo. Ver último vídeo. Mira nuestro último vídeo de nuevo. Mientras explicamos los dos lados de nuestra personalidad, digo una vez. Y cuando cambias del yo digital al yo analógico, sientes que has perdido el tiempo. Pero solo porque no recuerdas lo que pasó allí. Esa es la única razón. Lo experimentas como un apagón, por así decirlo. Correcto. O eso fue igual de exacto para ti. Ni idea. Sé que lo has experimentado antes. Puedes recordar y, por supuesto, tienes que intentar llevarte el recuerdo contigo. Tú ya lo has hecho. Pero yo también lo haré. Puedes construir máquinas del tiempo, ¿no tienes que hacerlo? Bueno, puedes construir la máquina, supongo, si no hay ninguna ya. ¿Qué pasa con ese experimento de Filadelfia? También lo intentaron con viajes en el tiempo. Sí, pero se trataba más de tecnología de camuflaje, que de la nave, intentaron hacer un destructor, una nave, invisible. Tecnología sigilosa, por así decirlo, para que no te vean en el radar y tampoco te vean visualmente. Sin embargo, se dice que el experimento salió mal y eso fue, creo, en la década de 1940, hasta donde yo sé. Y os podéis imaginar que han pasado casi 80 años. Creo que... En proyectos militares secretos, ciertamente ya están muy adelantados. Sí, ¿y sabes lo que hemos olvidado tan, tan notoriamente? Imprescindible en el tema de los viajes en el tiempo. Detrás de nosotros el Huntersberg. Oh sí, en realidad, el tema en absoluto. Viaje en el tiempo Huntersberg también tienes algunas historias que contar. ¿Puedes decirme uno ahora? La historia al final y el fenómeno del viaje en el tiempo al Huntersberg sí. Vivimos aquí cerca de Salzburgo y cerca de Salzburgo está el Huntersberg. El Huntersberg es conocido por sus muchas historias místicas y extrañas sobre viajes en el tiempo. Entonces, hay muchos que informaron que se refullaron brevemente de la lluvia en algún lugar de la montaña. Y cuando cesó la lluvia, ya no era verano sino otoño. O recientemente la historia que pasó en la calle con el niño en los años 70. Por ejemplo, está la calzada romana en Huntersberg, donde puedes ir de un lado a otro de la montaña. Y había un conductor de automóvil conduciendo en la actualidad y de repente chocó contra algo. Solo pensó que era un niño. Bueno, estaba convencido de que era un niño y salió y pensó en cosas extremas. Golpeé a un niño, oh Dios mío, también encontró sangre en el auto y pensó, oh Dios, oh Dios. Buscó todo y no había un niño a la vista. Luego asumió que tal vez era un ciervo después de todo, que pensó que podría haber sido un niño. Tal vez asumió que había un delirio en la percepción y luego se fue a casa y luego, por supuesto, siempre lo hizo en los días siguientes. Investigó nuevamente si se trataba de una... Había sucedido realmente en algún lugar o si había algún indicio en la prensa de que un niño había sido atropellado en la calzada romana y simplemente no pudo encontrar nada hasta que en algún momento encontró algo casi por accidente, donde en la Romerstrase estaba un niño golpear. No había rastro del conductor. Asumieron que... Fue un golpe y fuga, y el accidente que se describió fue exactamente igual al accidente que experimentó. Pero que... El accidente del que leyó ocurrió en los años 70. Y la pregunta que nos hacemos entonces, si la línea de tiempo aún existiera ahora, ¿podría el conductor haber viajado en el tiempo y quedarse allí? Buena pregunta. Bueno, al menos el Huntersberg tiene muchas historias místicas sobre fenómenos temporales, paradojas temporales, paradojas, como dice el refrán. Así que el Huntersberg está aquí, a la vuelta de la esquina. Y... Por supuesto, de vez en cuando volveremos allí en primavera y verano y haremos vídeos. Y ya hemos hecho algunos vídeos juntos. Podemos buscarlo en mi canal, ambos salimos de vez en cuando e intentamos rastrear cualquier campo de tiempo. Sin embargo, aún no ha tenido éxito. Así que tal vez algo como esto no sucede todos los días. Simplemente no estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto, es decir, en el momento correcto, en el lugar correcto. Tal vez lo logremos en algún momento. Si está interesado, le invitamos a echar un vistazo. Sí, creo que hemos entretenido a la gente lo suficiente. Correcto, eso es. Todo sobre viajes en el tiempo y esperamos que hayan disfrutado el tema. Y ya llevamos bastante tiempo. Así que agradecemos los comentarios. Quizás también experimentaste algún fenómeno del tiempo o algo así. Nos encantaría que dejaras un comentario allí. A continuación, sí, cuídate y gracias por mirar y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!